En ITS, ¿cuál ha sido tu experiencia? Me ha ido muy bien, gracias a Dios. La experiencia es muy bonita porque uno aprende muchas cosas. Le enseñan excelentes cosas. Las personas de trabajo lo apoyan mucho a uno. Si uno no entiende nada. Si uno no entiende algo, las personas están ahí. Le explican cómo funcionan las cosas. No como uno puede... Cómo puede uno aprenderla, usar las herramientas. Muchas gracias, Jenny. Con ITS ha sido bueno porque me ha servido para aprender varias cosas. Cómo desarmar motores, balas, los frenos, ver todo eso. Y pues... Lo estuvo a trabajar porque se pueden hacer en la mecánica industria. Qué bueno. Lo bonito que es la verdad. Ya, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Dime una cosa. ¿Qué te ha parecido la mentoría o estar aquí en la empresa y si te ha servido a ti? Me ha servido harto porque hay una experiencia. He apoyado harto a mis compañeros, o sea, Corea. Y después he aprendido a estas cosas que no sabían. ¿Cómo qué? Los cilindros. Ya. Los grandes. Nueva herramienta como la herramienta de la manguera. Sí, sí, sí. Los terminales. Sí. Esa máquina que estaba allá en ese circuito. Ah, ya. Ya. Todo lo que es para probar circuito. Pero en realidad entonces puedes decir tú que ha sido bueno para ti. Sí, bueno y entretenido. Y entretenido. Sí. Bueno, eso es bueno. Bueno, esto es para presentar este video. No solamente para tu apodera, porque ella lo va a ver. Y también lo van a ver en el colegio. Así que te doy las gracias. Muchas gracias. Recuerda que te queda una semana más. ¿Ya? Que estés bien. Ya, Marco. Estamos grabando. ¿Qué te ha parecido la pasantía? ¿Tú crees que en el día jueves te ha servido para algo en tu especialidad? Sí. Sí me ha servido bastante ya que estoy en un ambiente laboral. Y así igual para un futuro me apoya acostumbrándome todo. Y también estoy recibiendo órganos de todo. Me acostumbro también a hacer casa en todo. Y además de estar acá en el tiempo que es adecuado, en el tiempo que han pedido el proyecto. Qué bueno. Fiera, ¿qué opinas tú? ¿Te ha servido? ¿Tú crees que aprendiste algo en esta pasantía? Sí, me ha servido para ver cómo se iría en un ambiente laboral a la hora de poder salir de estar el técnico y ir a trabajar. Y eso he aprendido harto, aunque más de electricidad que de mecánica. Sí, porque tu mención es electromecánica. Sí, y he aprendido harto, me ha enseñado harto igual y muy bien. Qué bueno. Me alegro, la verdad que estoy contento, lo todo oye. Mándale un saludo a su profesora Gerson. Un saludo a la profesora Gerson. Bien. Un saludo a la profesora Pamela. Un saludo a la profesora Pamela. Bien. Bien, Brandon. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en B&B? Ha parecido bien porque me enseñó a ver la otra cara del esfuerzo que han hecho los otros padres. Cuando dicen, ah, que yo me esfuerzo mucho para traer la plata a la casa. Ahora ya se hace, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Y también acá la empresa me ha enseñado que la vida siempre hay que hacer un esfuerzo. Bien. Por ejemplo, aquí se han aprendido muchas cosas. A limpiar, a seguir la hora, a hacer todo lo que hace un trabajador. Bien. O sea, ha sido beneficiosa para ti. Sí. Bien. Me alegra mucho tu opinión, Brandon. Entonces nos vemos la próxima semana en la escuela. Vale. Hola, Marco. Dime, ¿qué te ha parecido estos cuatro días que ha estado aquí en la empresa? Bueno, para mí fue entretenido. Ya. También me ha dado una imagen compleja de cómo va a ser el día para mañana ser un trabajador aquí. Ya. También ser puntual antes de la hora. Y también, por último, ser muy responsable por las cosas y estar atento de la inseguridad que está aquí. Bien. Bien, Marco. Muy bien. Me gustó. Muy bien. Me alegro mucho. Entonces, ¿ha sido para ti beneficioso? Una experiencia nueva. Bien. Me encanta. Excelente.